¡Fuerza! 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 ¡Un pequeño descanso! ¡Y sigue! ¡Estás más de la mitad! ¡No te achiquen! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡No mides arriba! ¡Sigue nomás! Cuando se termine el palo has llegado, pues. ¡Ya estás! ¡Apoyen! ¡Apoyen ahí! ¡Apoyen! ¡Listo! ¡Fuego fuerte! ¡Fuego fuerte! No, ya, señor Caporal, ahí está. No, ya, déjenlo ahí, señor. ¡Ya ha sido premio! ¡Ya ha sido premio! ¡Ya ha sido ganador! ¡El aplauso! ¡Listo! ¡No hay que abusar de las generaciones! ¡Ya ha sido ganador! Si hubiese estuvo más arriba, hubiese llegado también.